No, no, dime que nos paunea, dime que nos paunea el chute con ulti, vamos Soy Trevor, hoy también os traigo un videazo chicos, soy uno pauno de Grip, como veis chicos El nuevo brawler gente, el nuevo brawler contra ni más y menos que Guille VGX chicos, respecto al video de ayer, respecto al video de Clash, de verdad no me representáis nada Toda la gente que fue a meter hate tanto a Clash como a mis excompañeros y tal Así que de verdad, o sea, estoy bastante enfadado sinceramente No sé por qué vais a hatear, vais a insultar, vais a molestar, así que de verdad que estoy un poco decepcionado Y eso, los que hayan hecho eso no me representan para nada chicos Así que nada más, sin más dilación, vamos a meternos con Guille chicos Vale mi gente, estamos aquí ya con Guille, con de Guille VGX, se llama El Máquina Y chicos, os dejaré su canal en la descripción, supongo que le conocéis todos del planeta mundial Pero bueno, si no le seguís chicos, le podéis ir ahí a suscribirse Y nada más chicos, le vamos a dar caña y dos estelares Una que la velocidad de la ráfaga va más rápido Y la otra que te curas un 7% cada 2 segundos O sea, no sé cuál jugar, ¿cuál jugaríais vosotros chicos? Yo con cuál empiezo, con cuál empiezo Bueno, supongo que Guille va con la primera, así que yo me voy a poner la primera también Y vamos allá chicos, que encima en este mapa que ha vuelto gente Vale, 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 vale A ver los emojis, vale, toma Y a ver qué tal, a ver qué tal con este brawler, ¿qué es esto? Trevor, I need you, I miss you, qué mono Qué mono, nada, es el mejor Guille Obviamente, a ver, vale, vale Obviamente hemos acabado a tope de bien con los jugadores de class Así que ojo, ojo, vamos, le mato Pero no llego al gol, no llego al gol, no llego al gol, no llego al gol Sí llego, sí llego, vamos Bueno, nada, Guille un grande, Guille un grande, es un gran amigo mío chicos Han habido algún que otro malentendido con lo de class y eso Pero nada, es un grande, es un grande Guille chicos De verdad, que nadie hate a Guille Que es lo más, es lo más adorable que hay en el mundo Así que vamos a ver qué tal, tiene ulti Guille No me marques, para, 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 para Para, para, para Vale, es que vamos las cartas Voy a poner un galle por aquí, ¿le da? No, no, ¿abre muros? Ah, que sí que abre muros, que sí que abre, no, para, para, para Sí que abre muros Vale, esto es gol y vamos empate Esto es gol suyo chicos Iremos empate ahora, bien jugado Pero lo malo que tiene ulti Lo malo que tiene ulti y me puede destrozar con eso Así que yo tengo ulti en nada Lo ha jugado muy bien por aquí Guille Ha ido por mi lado ahora Así que no sé qué estará haciendo Guille ahora mismo tío No sé, vale, perfecto Le doy por aquí Tengo miedo, me quiero hacer, me quiero hacer el lío Me quiero hacer el lío Me quiero hacer el lío Vale, ulti por ahí Oh, vale, me quería hacer un trickshot Me quería hacer un trickshot Me lo llega a hacer y... Madre mía la humillada que me mete No sé dónde está Guille No sé dónde está Literalmente no tengo ni idea Buah, qué ratilla Qué ratilla de bosque Qué ratilla de bosque Mírale ahí cómo se esconde, ¿vale? Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti táctica Tengo ulti táctica Vale, voy a ir por aquí Perfecto No le he dado mucho, ¿eh? Le he dado bastante poco De hecho, pam, pam, pam ¡Vamos! Lo he matado Lo he matado Dime que marco Dime que marco Dime que marco Dime que marco Marco, let's go Sí, 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 sí Es muy bien jugado por Guille Chicos, que cómo se escondía ahí Por los arbustos, ¿eh? ¿Qué he puesto? ¿Qué es este mapa? ¿Qué es este mapa? ¿Qué he puesto? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé, no sé Pero vamos a jugar No sé, pero vamos a jugar Quien mata al otro Gana la ronda Buah, esto está guapo, ¿eh? ¿Qué he puesto, tío? ¿Qué he puesto? Vale, ojo, ¿eh? A ver Ojo con Trevor, I need you Ahora voy a intentar ponerme algo de Guille Ojo, ojo que le estoy dando bien, ¿eh? Le estoy dando... Vale, aquí Uf, vale, vale, vale ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ulti Voy a jugar un poco ratilla Un poco táctico No sé dónde puede estar Guille escondido La verdad Voy a volver a disparar ¿Está en medio? ¿Creéis que está en medio? ¿Está en medio? Tengo mucho miedo ahora mismo, ¿eh? ¿Está en medio? ¿Pero cómo me ha esquipado literalmente Todos los disparos? Madre mía, Guille Que la está liando Voy a tirar ulti ya, ¿vale? Ojo Ojo, le mato Vamos, que bien, claro Pero ahora él tiene ulti Él tiene ulti ahora, ¿eh? Él tiene ulti ahora, ¿eh? Él tiene ulti ahora Y esto se puede liar bastante Si tiene ulti, ¿eh? Vale, Guille tiene ulti ahora A ver, ¿puedo entrar? No, me he pinchado Me he pinchado Yo quiero entrar en medio Me hace ilusión Vale, tengo otra ulti ¡Oh! Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Pues creo que ahora pondré Pondré bots, chicos Para que se líe Voy a poner otro mapa Voy a poner Algo raro ¿Qué es esto? Vale, mi gente Hemos puesto bots Yo tengo el bot uno Tengo un poco Guille tiene un crow Así que vamos a ver Qué hacen Vamos a ver Qué hacen Hostia, el poco Va rotísimo El poco va rotísimo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al poco? ¿Qué le pasa? Eh, bot Vale, te calmas Evo, dos Te calmas ¿Vale? Vale Solo queda Guille en el campo Ahora van a reaparecer sin disparos Ojo, Guille Que bien lo ha hecho aquí Que bien lo ha hecho aquí Trevor y Missy Me entran ganas de llorar Incluso grabando el vídeo No, broma Pero un grande, Guille Vale, tengo ulti Lo voy a tirar por ahí Bastante buena ulti Bastante bacana Vale, bastante bacana No sé qué está haciendo el poco Poco, ven Poco, ayúdame Poco, ayúdame Poco, ayúdame Vale, esquivo por aquí Poco, Poco No, ¿dónde está el poco? Pero, ¿dónde está el poco, tío? ¿Dónde está el poco? ¿Qué hace? Vale, ahora el crow Va a ir en línea recta Como hacen todos los bots Así que lo mato Ojo que puedo marcar, eh Ojo que la puedo liar Qué buena ulti de Guille Vale, voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy No, crow, crow Déjame No, iba a disparar ya Iba a disparar ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, pues se me está liando, eh Ojo el bot Bot 1 que gana Que mata a bot 2 ¿Vale? No sé qué está tramando Guille No sé dónde está ¿Qué hace? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Tiene ulti Buena ulti Tengo yo ulti en breves Vale, bien poco No sé qué ha sido esa ulti de poco Pero bueno No, no vamos a juzgar Que es un got Un got, sí, un got Un bot, perdón Vale, perfecto No, bot 1 Vas a morir Vas a morir No, ¿por qué mueres? Te voy a echar de menos Vale, ojo con Guille 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 ¿Qué está haciendo ya? Ya la quiere liar La quiere liar el chaval ¿Vale? Muy buena ulti por mi parte Vale, yo voy a morir Confiamos en bot 1 Bot 1 Bot 1 No, no, ¿qué hace Guille? No, no metas Para, para No 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 Qué buena, qué buena, qué buena Así que ahora voy a probar La otra estelar A ver qué, a ver qué tal va Me curo 7% cada 2 segundos No sé Es bastante interesante Uy, está guapo, eh Está guapo, tío Eh, claro Ahí en Latam, chicos Es invierno Así que esto de ambientación de verano No pega, ¿no? Así que bueno Eh, veis Mi tiro va bastante lento Pero me voy a curar Me voy a curar bastante Así que, bueno Bastante, no En verdad En verdad me curo menos Eh, no, no me gusta esta estelar No me gusta Mis tiros van súper lentos No, no me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Guille, déjame en paz Le voy a abrir esto con el gadget Vale Guille tira otro No me gusta No me gusta esto El gadget Eh, no, no me gusta Claro, yo estaba acostumbrado ya A... Yo estaba acostumbrado ya A disparar rápido Pero ahora mis ráfagas Van más lentas, bro Vale Me está dando bastante caña, eh Me está dando bastante Bastante, bastante Caña Así que vamos a ver Si podemos remontar la partidita Si le mato una vez Remontamos la partidita Si le mato una vez Remontamos la partidita ¿Vale? 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 Párate, Guille Párate, párate ¡Ah! ¡Oh, no! Puedo hacer algo aún, eh Puedo llegar aún Le he dejado a 200 de vida, tío No me lo puedo creer ¿Vale? Tiene 9 gemas ahora mismo Pero tiene ulti Tiene ulti Y eso es muy malo para mí, bro ¿Vale? ¿Vale? Uf, casi le doy Vale, 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 vale Ahora tengo yo la presión, eh Tengo yo la presión ahora, eh Tengo yo la presión Ahora, a ver si asoma por ahí Vale, le hacemos el predict Ahora va a asomar por derecha Vale, era bastante obvio Vale Ahora tenemos la presión Ahora tenemos toda la presión Del universo Vamos a ver si la podemos Y sabemos mantener, ¿Vale? Él solo tiene que pillar una gema Lo está haciendo muy bien Ahora presionando Pero ojo que se le puede liar, eh Ojo que se... No, me la ha hecho muy bien Me la ha hecho muy bien, chicos Giyis, Giyis Pero esta estelar Me la voy a quitar ya Esta estelar Me la voy a quitar ya No me ha gustado nada Eh... Mirad los tiros Que van bastante... Bueno, obviamente no van lentos Pero con lo otro Iban mucho más rápido Así que Giyis No sé dónde estará escondido Míralo Míralo ahí, ya Míralo ahí, escondidito Así que muy bien Muy buena partida La verdad me ha gustado bastante Pero fuera esta estelar Ya No te quiero ver en mi vida más Venga va, venga va, venga va Salimos en los lados No me gustan los mapas En los que sales a los lados Pero bueno Se va a intentar hacer cositas A ver por dónde va Giyis Vale Cómo se nota esta estelar Eh, pero que quiere marcar ya Este chaval Que quiere marcar ya Este chaval No sé por... No sé dónde se ha metido No sé dónde está metido Me da bastante miedo Me da bastante miedo este jugador Vale Eh... Vale, buen galleta ahí para abrir No sé dónde está No sé dónde, qué tramas Guille Tío Pero déjame en paz Guille, tío Vale Perfecto Ahí le doy muy bien Saco ulti Pero no, no tengo ángulo para meter No, no Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto está muy intenso Esto está muy intenso Ulti por ahí Ojo que se la lío Se la lío muchísimo Se la lío muchísimo Uf, pero casi muero yo ¿Dónde sale Guille? ¿Dónde sale Guille? ¿Dónde spawnea? En la izquierda, ¿no? Ah, que sale... No, claro, sale en la portería Yo no contaba con esto Yo no contaba con esto Gadget Ábrete No se abre No sabía el rango No sabía el rango del... No sabía el rango del gadget, tío Qué nefasto Ojo 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 No Pero puedo parar de hacer el bobo, tío Puedo parar de hacer el bobo Puedo parar de hacer el bobo No Y me va a meter Me va a meter Me va a meter ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de verdad? ¿Qué estoy haciendo de verdad? Pero no me marca, ¿no? Espero que no me marque Espero que no... ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí Él sí que me va a abrir Él sí que me va a abrir Él sí que me va a abrir Como un campeón Él sí me va a abrir Él sí me va a abrir Para, para, para Él sí me va a abrir Él sí me va a abrir Para, 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 para Me la está liando muy hard Me la está liando muy hard Dime que no me da la explosión Vale, uff Me la quería liar Me la quería liar Para, no Me la ha liado Con 140 de vida Porque me ha pasado el balón Dios, qué mala suerte Ahora se está esperando No para ser tóxico Sino que para hacer tiempo Ay Qué mal Mis gadgets, tío Qué nefastos Pero tengo ulti ahora, eh Tengo ulti ahora A ver si podemos hacer cositas Eh Predict en 3, 2, 1 Vale, vale Vale, vale Estoy, le estoy dando full Ah, me revienta, tío Me ha reventado, tío Qué mala suerte No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Qué hecho Quiero revancha en este, mamá Quiero revancha Lo siento Tenemos la revancha, chicos Ahora ya sé Ya sé cómo funcionan los gadgets Vamos a ver qué tal ahora Yo voy a intentar jugar agresivo Voy a intentar hacer así Vale, voy a intentar Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Qué bien lo ha hecho ahí Guille, la verdad Pero ojo que se le lía, eh Ojo que se le puede liar bastante Se me lía a mí Vale Pero me va a volver a hacer lo del gadget, tío Vale, pero haga hasta ulti, eh Eso es muy bueno Pero me va a volver a hacer la del gadget, tío Venga, va, Guille Ábreme Venga, va, Guille Ábreme Ojo que se la puede liar, eh Se la puede liar Se la lío Ah, qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Pero él sí que ha abierto con el gadget Y yo no, tío Yo nunca abro con el gadget, bro De verdad que nunca abro con el gadget, eh De verdad que nunca abro con el gadget, ¿vale? Creo que aquí le debería de matar Aquí le debería de matar O marcar gol o algo Voy a tirar gadget por si le interesa venir Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, esto es gol mío Esto es gol mío Esto es gol mío Pero no me des, no me des Vale No tiene ulti Eso está muy, pero que muy bien 1-1 en el variador Qué guapo está Pero tengo ulti, eh Debería de ganar, sinceramente Yo este matchup, ¿vale? Así que voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a poner gadget No me acabo de convencer mi jugada ahí, eh La verdad Pero bueno, él no tiene ulti Y eso hay que aprovecharlo perfectamente, ¿vale? Tiro una ulti nefasta Uf, a ver, su ulti tampoco ha sido la mejor, la verdad Así que no sé por dónde me va a venir Ojo Voy a, voy a esperar No, no quiero asomar No, 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 no No, que bien Que bien la he hecho, tío Que bien la he hecho, tío Me ha ganado Me ha ganado He empezado súper bien Y luego me ha reventado, tío Así que nada Eh, no Me ha girado todo, tío De 2 De 2-0 A 2-4, chicos Nada, no puedo ver repeticiones aquí No puedo ver repeticiones Pues nada, ya me ha ganado, chicos Pero bueno Vamos a hacer un Vamos a hacer otra partida En algún mapa random Vale, mi gente Uf, pero Pero mirad el nombre que se ha puesto Guille, no lo puedo leer en alto, eh Que me banean de Me banean de YouTube Nada, broma, chicos Vamos a jugar la última partidita Estamos aquí De f... Para, 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 para Vale, nos hemos dado el mismo daño exactamente Galle por aquí de... No voy a leer ese nombre No lo puedo... Nada, broma, broma Vale, aquí me está dando bastante bien Voy a esconderme por aquí A ver si... A ver si no me ve A ver si no me ve A ver si no me ve Vale, ahí le doy yo bastante bien Ojo que tiene ulti ya Ojo que tiene ulti Vale La ulti la esquivo bastante, bastante bien Pero ojo, ojo 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 Le mato Uf Que mal lo he pasado, tío Que mal lo he pasado, bro Que mal lo he pasado, bro Voy a esconderme por aquí A ver si cuela A ver si lo puedo sorprender Pero él va a salir por donde Uf, sale por el otro lado Pues no, tengo que aprovechar Tengo que aprovechar e ir ahora Vale, me ha salido muy bien Más agresivo de lo que esperaba yo La verdad Vale, vale Esta ulti bastante buena Porque también me da ese ultimo tiro Que me ha dado bastante bien Vale 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 Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Podemos hacer cositas, eh Podemos hacer cositas, eh Podemos hacer cositas ahora mismo, chicos Él está Él no tiene tiros Le puedo meter, ¿no? Yo creo que le puedo meter No tiene tiros ¡Vamos! Pero claro Ahora él tiene ulti Él tiene ulti ahora, eh Él tiene ulti Y eso se me va a complicar Mucho Pero que muchísimo, chicos Se me va a liar mucho Pero que muchísimo Encima se ha esperado súper bien Ahora sí que me sale Ahora sí que me sale Voy a poner un galle por aquí Vale, perfecto Perfecto La saco Vale Vale, muerda Pero eso es gol Eso es gol No, para, 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 para Para, no Para, para, para No chutes No, pero no tengo tiros Me va a hacer la misma Me va a hacer la misma Ah, que vamos 1-1 Pensaba que ya me había ganado Vale, vale, vale Se confía, eh O sea, se confía muchísimo Voy a tirar ulti ya Vale, el predict El predict Le doy full auto Vale, le mato Le mato y el gol Le mato y el gol Le mato y el gol Por favor No, no, no Dime que no spawnea Dime que no spawnea El chute con ulti Vamos Pensaba que ya me había ganado Pensaba que me había ganado Chicos Así que nada Dejaremos el videito por aquí Gracias a Guille Por aceptar el 1-1 Y echar unas partiditas aquí Chicos Tenéis su canal en la descripción Y, eh Nada más Espero que os haya gustado el brawler Que también os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós Adiós Adiós